Rafael Grossi, jefe del organismo internacional de energía atómica, confirmó que está listo para visitar la planta de energía nuclear de Kursk en Rusia a fines de agosto, según lo que dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de planear atacar la planta de Kursk como parte de su incursión en curso en la región rusa, una afirmación que Kiev negó. ¿Qué fue lo que dijo Zajárova en una conferencia de prensa semanal? Bueno, lo siguiente. Esperamos que la comprensión del peligro que representan las provocaciones ucranianas contra las centrales nucleares rusas impulse a la dirección del organismo internacional de energía atómica a tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de las centrales nucleares de Zaporizhia y Kursk. ¡Gracias!